No sabía si grabar este vídeo, pero cuando he decidido debería haceros un vlog. Hoy es el 31 de diciembre de 2020, un año agridulce, un año fuera de lo normal. Pero donde cada uno ha buscado tener una normalidad dentro de lo que cabe. Yo os voy a hablar de mi año, os voy a hablar de lo que me llevo. Me llevo una reflexión de vida, una lección de vida. Y perdona por emocionar, perdonadme por emocionarme, pero es que en Instagram os acabo de compartir por Instastories una foto de cada mes. Y cuando ves tanto cambio, dices, ha sido largo y corto e intenso e increíble. Pero no solo eso me emociona, sino me han emocionado los mensajes que he recibido vuestros de apoyo, de amor. Y que al fin y al cabo, muchos os lleváis la misma reflexión que yo. Y es que no todos los momentos son malos, ni todo lo malo es malo de uff. Sino espiritualmente hablando, es un abrazo, es un yo estoy contigo. Y es un valorar a los tuyos. Porque yo, aparte de agradecer lo que tengo, agradezco la familia que tengo, pero diariamente, instantáneo, o sea, cada instante, cada segundo. Porque pese a todo lo bueno, mucha gente está contigo. Pero en lo malo, estarán solo los tuyos. Y eso quiero que os lo metáis aquí. Que no viváis con la idea de agradar a los demás. Que no viváis con la idea de... Fulanita me ha invitado, yo también la voy a invitar. Fulanita no me ha invitado, yo tampoco la voy a invitar. Fulanita tal, fulanita yo tal. Pues no, no viváis con esa idea porque es que no vais a vivir bien. O sea, vais a vivir por los demás, no vais a vivir por vosotros mismos. Y la gran lección que me llevo, pues es esa. Es gracias a Dios me he acercado más a él. He aprendido a valorarme. A interpretar el valor que tienen los demás hacia mí. Que me lío. Y... Y que todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Me llevo momentos muy duros este año, sobre todo al principio. Me llevo esas charlas con mi mente sola. De esos momentos de soledad, de dolor. Antes de que viniese, pues, algún familiar a estar conmigo en el hospital, ¿no? Esas charlas dentro de tu cabeza que piensas que son contigo misma, pero no son contigo misma. Porque a cada pregunta que te haces tú encuentras una respuesta. Y no es porque tú la tengas, sino porque te viene. Porque realmente tú analizas tu situación y dices, esta es la respuesta, ¿no? Me llevo todo eso. Me llevo todo eso. Y por eso os decía en el estado que yo no vengo a felicitaros el año. Yo vengo a deciros que agradezcáis por lo que tenéis. Porque a mucha gente le falta mucho. Y dentro de la gravedad que es la vida, porque la vida es grave, es algo que tú tienes que cuidar con responsabilidad. Que no siempre lo hacemos. No decirte casi nunca. Pues, hacemos siempre de un granito de arena, pues, una super montaña que encima vemos que es caída libre y no vemos el final. Y te das cuenta y te empiezas a comparar con demás gente que no tiene ni el cuarto de privilegio y de calidad de vida que tienes tú. Y dices, ¿ser imbécil? ¿Ser estúpida? Por eso os digo que agradezcáis. Espero que 2021 o el resto que nos queda de vida sea mejor, que vayamos aprendiendo cada día más y cada día seamos más agradecidos. Y dejemos el egoísmo de lado. Dejemos el egoísmo de lado porque no te va a llevar a ningún lado. No te va a llevar a ningún lado. Para de pensar en los demás. Haz lo que te gusta, haz lo que quieras. No pienses en las consecuencias hacia los demás. La vida es tuya. Y el final y la otra vida también van a ser tuya. Esa es mi reflexión de la dosis. Hoy no podemos cenar en familia, o sea, con mis padres, mis hermanos y demás. Ni con los hermanos de Abdel y tal. Porque, bueno, mi familia ya sabéis que vive en Barcelona. Abdel tiene dos hermanas aquí cerca, pero no nos podemos ver más que nada por la situación de riesgo en la que también están ellas. Y lo que vamos a hacer es una cena de lo normal, como cada día. Pero lo único especial va a ser es que nos vamos a vestir como si fuésemos a cenar fuera o a casa de alguien. Para cenar, os voy a enseñar una receta que me habéis pedido mucho, siempre que la hago o siempre que hablo de ella. Y ya está. Yo ahora mismo estoy recogiendo la casa, que no os voy a grabar cómo recojo la casa porque ya me parece cansino. Que yo veo mis vídeos y me canso. Y así que nada, estoy recogiendo, tengo que salir al Mercadona. Bueno, tengo que ir a por una colaboración que me la han traído a un sitio. Y a las tres y media tengo que ir a recogerla. Y así también os lo enseño. Es algo que me ha gustado mucho y quiero también, bueno, os la compartir en Instagram, pero también quiero compartirla aquí. Y tengo que pasar a Mercadona porque se me ha acabado el aceite de oliva que utilizamos para los bucatas. Y bueno, mañana es festivo, luego se va a ir domingo, mi marido Abdel trabaja, domingo no trabaja. Y bueno, ya hemos hecho la compra el otro día. O sea, en el anterior vlog fuimos a hacer la compra y se me ha olvidado eso. Entonces, compraré eso y yo creo que nada más. Y ya está. Estadnos atentas porque os enseñaré la receta muy especial. Chicas, no sé si os acordáis que el otro día os dije que me había comprado una cosa que os la quería enseñar, pero no os la enseñé porque se me olvidó. Bueno, pues es este abrigo, ¿vale? Que es de Zara. Me lo compré el otro día y bueno, este es como veis, es en beige así, color arena. Pero también me lo quiero comprar en negro, ¿vale? Y me lo voy a comprar este fin de semana, ¿vale? 29 euros y ya que encontré la XL digo, pues me lo llevo. Me va bien, ¿vale? Me va súper bien, pero solo que las mangas son muy largas, ¿vale? O sea, me sobra de manga, digamos, esto. Entonces, lo voy a llevar aquí a una costurera y que me lo arregle. Si no, pues a mi hermana, que ya que voy mañana creo que se lo voy a llevar. Y así me ahorro 10 euros. Pero bueno, es eso, que es este abrigo, para las fans de los abrigos así, es súper calentito, ¿vale? Eso sí, no tiene forro que resbale, ¿vale? Es así, tal cual. Que vale 30 euros, que está súper bien, pero estos abrigos en las rebajas no vais a encontrar tallas. Entonces, por 30 euros merece mucho la pena. Yo, como os he dicho, me lo voy a volver a coger en negro. Pero también había en verde oliva y en marrón. Solo que yo en marrón tengo uno del pinkie del año pasado, que este año ya no me he podido poner. Pero porque tengo por ahora los brazos muy anchos, pues ya invierno del año que viene ya me volverá a ir. Inshallah, ya ve. Por eso no me lo voy a comprar en marrón, pero en negro sí. He salido al Mercadona. No me da tiempo hoy de hacer comida y luego hacer cena. O sea, de prepararla. Así que lo que he hecho es comprar una pizza para los quesos. De esta que es de queso organzola. Me encanta porque es que la más es súper consciente. Así que la he comprado para mí y para la mina. Ahora la meteré en el horno. He pasado al Zimán y le he comprado un vestido a la mina para ponerle esta noche y mañana. Porque mañana sí que ir a comer a casa de la familia. ¡Amina! Traeme el vestido un momento. Bueno, he comprado estos posaplatos, ¿vale? Para esta noche. Porque tenía del año pasado, pero estaba enrayada. He comprado... Pensaba que esto solo ponía en el plástico. Bueno, servilletas que tienen puntitos dorados y ponen party. Pero yo pensaba que el party lo ponía en el plástico. Y ahora me he dado cuenta que no. Hemos comprado el Mercadona. No, tú. Esto devuelvelo a la mina. Mirad. Este es el vestido que le he comprado a la mina. Que es aterciopelado. Y bueno, tiene así, es tan palito como de leopardo. Pero bueno, que no me encanta. Pero no había más vestidos de la talla de 2 a 4 años. Que es la talla que ya tiene. Lo otro eran de un año y medio o dos. O de 4 a 6 años. Y eran súper pequeños o súper grandes. Bueno, esto es lo que le voy a poner esta noche. Hemos comprado un potillón, ¿vale? Solo para la mina. La verdad que nosotros no de esto. Que viene un matasuegras. Una máscara... Una máscara de los ojos. Y como una coronita. Y ya está. El zumo para la mina. Las uvas. Peladas. Que bueno, no solemos usar uvas. Pero hoy las he visto y como hace tiempo que no bebemos uvas. Y no había uvas normales. Pues de lo tanto. El aceite de oliva. Que en teoría solo iba por el aceite de oliva. Pan. Y ya sabéis que yo compro este. Y ya está. Más que nada, pues yo lo congelo, ¿vale? El pan así. Y estos días que, por ejemplo, para mañana para desayunar. Y para el fin de semana para no volver a hacer la compra. Que es que en verdad la compra ya la tengo hecha. Y eso ha sido todo. Así que ahora voy a... ¿Qué pasa a mí? No. Esta noche. Ahora voy a meter la pizza en el horno y a comer. Y a ponerme con la receta de esta noche. Quiero que veáis esta pizza, ¿vale? Es que es la hostia. Porque dentro lleva queso, ¿vale? Es como un pastel de pizza. Dentro de la pizza hay queso, que es el gronchola. Y de verdad que está tremendo. Bueno, también, bueno, como os he dicho, he tenido que pasar a por un paquete. Que es este paquete. Que es de la página Estrella Shop. De Instagram, ¿vale? De... Nauras de Nermin. Que es... Bueno, es la prima de una amiga mía. Y... Y la verdad que me ha mandado una colaboración. Y estoy súper... Es que no sé si enseñarosla o dejarlo para Instagram. No, broma. Yo os lo enseño. Os lo enseño, ¿vale? Primero me he pedido este pantalón. Mirad. Que viene con su bolsito así, tipo cinturón, ¿vale? Mira. Es que es tremendo. Y... Bueno, yo me he pedido una XL, ¿vale? La verdad. Que no es porque tal, sino... Yo lo que le dije es que para talla tejano lo que puedo hacer, porque ya habéis visto que a veces es una 44, a veces una L, XL, a veces una 46, a veces una 48. Entonces, ya llegó un momento que ya no sé qué talla utilizo. Porque cada tienda es un mundo. Entonces, lo que hice es medirme un pantalón mío, que es el del mulaya, que es el que más o menos es ancho el patrón. Y lo medí en plan cintura, cadera y cada pata. Y bueno, y al final pues ella midió el pantalón este, la XL, y eran las mismas tallas. Solo que el mío, como ya me lo he puesto, ¿no? Pues eran como un centímetro y medio más, dos centímetros, pero claro, ya está usado. Y me gusta porque, bueno, es de pata ancha, ¿vale? Y bueno, ya os lo enseñaré puesto en Instagram. La verdad que me encantó. Y una chaqueta, que es, bueno, es un abrigo, ¿vale? Y es en plan saco, ¿vale? Es como de sanchito, es así como de borreguito fino. Y me encanta porque esto, para ir a buscar a la peque, en plan casual, con el mismo tejano. Encima es de la misma tela, es que encima es marrón, que yo no tengo ninguna chaqueta marrón. Esto que le da un toque más deportivo y tal. Y bueno, ya os lo enseñaré, ya os lo enseñaré. No os voy a hacer spoiler de cómo lo voy a combinar, pero ya os lo enseñaré. Y de verdad, os voy a dejar su página por aquí, para que vayáis, le echéis un vistazo. Y el trato, exquisito, ella es de Cornella, bueno, de donde yo soy. Solo que, bueno, vivo aquí, en Granulles. Pero yo soy de Cornella, mi familia vive allí. Amigos, familiares, vecinos, son de Cornella. Así que la gente de Cornella, ya sabéis, Estrella Shop, que encima os lo hace llegar hasta vuestra casa. Para no gastar, o sea, para no cobraros gasto de envío, os lo puede traer ella, en plan, podéis quedar con ella y os lo puede dar. O, si no estáis cerca, obviamente, os lo envía hasta vuestro domicilio. Está hecho. Yo le he puesto cebolla frita por encima y la mina también con queso, la mina con las unas puntadas. Aunque sí, hoy le toca duchar, le tengo que duchar. Ahora, después de comer, estará un ratito viendo la tele. Aunque sí, y luego a la ducha. Empezamos a hacer la comida. Lo primero que voy a hacer es que, como no encontré ajo picado, bueno, ajo y perejil picado en el Mercadona, lo voy a hacer yo. Ya sabéis que yo normalmente lo compro, que viene en un tupper de plástico y lo congelo. Esta vez lo he comprado cortadito y lavadito y voy a pelar los ajos para pecarlo todo y ponerlo en una bolsita y al congelador. Gracias. 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 Aprovechamos sin lavar la batidora, le ponemos un poquito de agua, una cebolla entera troceada y a batir. Aprovechamos la tapa y la cebolla entera troceada y a la cebolla entera troceada y a la cebolla entera troceada. Se nos tiene que quedar todo triturado a esta textura con el agua. Para esta receta voy a utilizar ossobuco de halal empurda, como no, mirad que tierno, casi nada de grasa, para no decir nada, de verdad, o sea, súper limpio, tierno. Lo añadimos en la olla a presión y le añadimos sal, pimienta, cúrcuma en polvo, jengibre en polvo y una cucharadita de canela. Lo mezclamos todo muy bien y aceite, por supuesto. Y a la que haga chup chup le añadimos un vaso y medio de agua. Cerramos bien la olla a presión y dejamos que se haga unos 20 minutos. Pasados unos 20 minutos volvemos a abrir la olla a presión y le añadimos otro vaso de agua y una cebolla. Aquí la carne ya está casi hecha, pero va a terminar de hacerse con la cebolla troceadita. Por otro lado vamos a pasar a caramelizar lo que son las ciruelas pasas. Estas son de mercadona, pero bueno, tienen que ser ciruelas pasas. Añadimos unas 4 cucharadas o 5 de azúcar blanco, 2 cucharadas de canela y un tapón de agua de azahar. Agua hirviendo, por supuesto, y lo dejamos hervir. Es importante que vayamos viendo la textura porque se vuelve como un caramelo y no queremos que se endurezca, sino que se quede líquido. También voy a hacer una ensaladita así sencilla con tomate cherry, cebolla, patata cocida y lechuga con mayonesa. Por otro lado también voy a hacer langostinos salteados con ajo y perejil. Y el ajo y perejil que hemos preparado antes, sal y los langostinos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.